las seis yo también sí, yo también esperamos ¿cuánto María Cecilia? unos cinco minutos máximo, máximo ya ¿aló Ligia? ¿me está llamando? uy, sí hola hola Katia hola hola Lexi hola Katia hola Susan y muchos más hay dos Susan buenos hay dos versiones no, nos vemos nos vemos entra nomás chao ahí entró la Ligia Rosalba el último me escucha el último cómputo que vi a las cinco y media eran sesenta y ocho personas inscritas para que tú para que tú sepas ya sesenta y ocho hola Ligia hola Ligia hola Ligia ay Ligia que bueno que lo pudiste pinchar hola Katia hola 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 Susan hola 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 a todos hola Eduardo hola vamos a comenzar en tres minutos más ya porque todavía se están uniendo hartas personas hola 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 Qué día más frío es. Sí, pero la tarde se puso como raro, más bonito. Mañana va a estar peor. Sí, mañana va a estar peor, ¿por qué? Dijeron que iba a estar frío. Es que el contraste de ayer y hoy... Sí, notable. Mucho contraste. Sí, mucho contraste, bueno. Oye, les quería contar, antes de empezar la reunión, que le escribí a Flavio, dándole las gracias por todo lo que había hecho en este tiempo. Se quedó tan así de improviso suspendido, ¿no? Así que él me lo agradeció muy sinceramente. Qué lindo. Y Ligia, tú conoces a la nueva ministra, ¿no? Yo no. ¿Por qué es de la facultad de la Ligia, dijeron? O sea, ella se doctora en el grupo de Dejando Toro. Oye, pero a mí me llama la atención que nunca haya publicado nada. ¿Cómo no va a haber publicado nada de su tesis? Es como raro. Ligia es asesora de, ¿cómo se llama? Girardi. Se dedicó, mira, prácticamente se doctoró, pero se ha dedicado a visualizar la ciencia en el ámbito político. Sí, pero en su tesis doctoral tampoco sacó un paper. O sea, es como raro. Extraño. Bueno, creo que estamos a un minuto de comenzar. Sí. Un minuto de comenzar la reunión, para quienes están esperando. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Con quién está peleando la Marcela? No sé. No sé. De todos modos, yo, como he invitado, digamos, a los otros ministros, la voy a invitar a ella, no al tiro, porque está recién asumida, digamos, pero la voy a invitar de aquí a unas dos semanas más, para que venga a conversar con nosotros en la academia. Oye, Juana Senjo la debe conocer bastante, porque está con la cuestión de, ¿cómo se llama? El Congreso del Futuro y una serie de cuestiones así. Y yo creo que yo la debo haber visto, pero no me resulta obvio, digamos, que la conozco. Bueno, yo creo que estamos en la hora, así que vamos a iniciar. Les pido que, por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un placer iniciar esta reunión, que es parte del ciclo charlas en la academia, miércoles en la academia, en lo cual la doctora Rosalba Lagos, que es profesora titular en la Facultad de Ciencia, en el Departamento de Teología, Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile, nos va a presentar su trabajo sobre la resistencia a antibióticos y cómo esto genera una verdadera crisis sanitaria. Y como yo no quiero tomar el tiempo de la expositora, con esta muy breve introducción, le cedo la palabra a Rosalba. Muchas gracias, Cecilia. Voy a compartir pantalla para inmediatamente iniciar con la exposición. Estoy viendo mi pantalla. Me imagino que ya la ven bien. Sí, Rosalba, perfecto. Te ve muy bien. Perfecto. Entonces, esta es una charla que yo hice para todo público, pensando justamente en el problema de la crisis sanitaria que existe por el problema de la resistencia bacteriana a antibióticos. Entonces, me voy a dedicar en esta charla primero a decir cuál es el problema. El problema en realidad es un problema muy serio, porque había un aumento, digamos, de bacterias resistentes al tratamiento con antibióticos, enorme, en los últimos 15, 20 años, y se producen muchas muertes al año por ello. En general, uno dice 700.000 muertes al año, pero en Lancet este año salió publicado que en 1919, porque ese es el paper que escribe ese año, hubo 1.270.000 muertes atribuidas a la resistencia a antibióticos de bacterias patogénicas, pero que en realidad, asociadas son muchas más muertes, son 4 millones y medio de personas. Que de alguna manera tuvieron, que murieron porque hubo algún tipo de complicación también con esto. Entonces, se proyecta que más o menos para el año 2050 van a haber alrededor de 10 millones de muertes al año, lo cual es una enormidad. Esto es peor que el COVID. Por lo tanto, realmente es un problema gravísimo. Y la OMS califica como una de las mayores amenazas para la salud, porque junto con la aparición de esta resistencia, aparecieron también unos patógenos que son muy virulentos, que son estas cepas que están, estas bacterias que están acá, que son hasta filococcus aureus, clepsiela, en fin, pseudomonas eoriginosa, que se denominan como un acrónimo, que son las escape. Y son tan patogénicas que si estas además adquieren resistencia a antibióticos, realmente las posibilidades de sobrevivir son escasas. Entonces, yo voy a dividir esta charla en dos partes. La primera parte es una introducción al problema. ¿Qué es la resistencia a antibióticos? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se transfiere? Y luego, voy a dedicarme, digamos, a otra parte, que es cómo se aborda el problema. Y ahí voy a ejemplificar cada uno de estos puntos que están enumerados acá con trabajo que hemos hecho en el laboratorio. Voy a dar una reseña de cada cosa y después voy a dar un ejemplo de eso con experimentos de nuestro laboratorio. En el diseño de antibióticos convencionales, en estrategias para desarrollo de terapias alternativas y también algo muy importante que son las búsquedas de los genes de resistencia a antibióticos en el medio ambiente. ¿Dónde? En lo que se conoce como resistómago. O sea, ese conjunto de genes que le otorgan a una bacteria la resistencia o la multiresistencia a antibióticos. Entonces, en primer lugar, para entender las causas de aparición de bacterias con resistencia, tengo que explicar o definir algunas cosas. Primero, la presión selectiva. Después, los mecanismos de resistencia antibióticos y después, cómo estos mecanismos de resistencia se transfieren entre bacterias. Que esto es muy importante para el problema que nos apoya. que la verdad nos tiene muy preocupados. Entonces, por presión selectiva, es un concepto que implica el principio de selección natural de Darwin en que sobrevive el más apto. ¿Ya? Entonces, en una población bacteriana que hay muchos millones porque... Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Existen unas muy poquitas bacterias que son capaces de sobrevivir en presencia de antibióticos. Esas son las resistentes. Ya vamos a ver por qué se producen esas resistentes. Pero si a esta población uno le administra antibióticos, entonces la gran parte de las sensibles serán eliminadas. Que es lo que se representa acá. Aquí tenemos estas en rojo son las resistentes. Muy poquitas. Hay muchas que no son resistentes. Se les da antibióticos. Mueven todas. Menos las resistentes. Pero además quedan libres de competencia y se pueden proliferar en un gran número. Entonces pueden además adquirir dominar una población bacteriana. Y luego está el problema de que esta resistencia que tienen estas bacterias puede ser transferida a otras que no la tienen. Entonces, este además es el problema digamos que que nos aqueja que es también la transferencia de esta resistencia. Ahora, ¿por qué se da la resistencia a antibióticos? Se da por mutación en el sitio de acción del antibiótico, por destrucción o inactivación del antibiótico o porque se bombea hacia afuera. Una vez que entra se bombea hacia afuera el antibiótico. Entonces vamos a partir por la primera, la mutación. Que es un cambio en el material genético y que puede causar entonces cambios en el producto del gen mutado. En este caso, digamos, es el sitio de acción del antibiótico. ¿Y cuáles son esos sitios de acción? Puede ser, aquí tenemos representada una bacteria que tiene una envoltura, dependiendo si es gran positiva o gran negativa, va a tener una membrana externa, una membrana externa. Las negativas tienen doble membrana más la capa de peptido glican. Las que son gran positiva solamente tienen en una membrana que es la membrana externa. Pero bueno, tenemos algunos antibióticos cuyo blanco está en la síntesis de la pared. Entonces, se unen alguna proteína o algún componente de la pared y impiden de que se siga haciendo la pared y por eso la bacteria, digamos, no puede replicarse. También puede ser en la membrana celular, también puede ser en el metabolismo de síntesis de ácidos nucleicos, ya sea en una proteína, ¿cierto? que participa, por ejemplo, en la replicación del DNA o puede ser en una proteína que participa en la transcripción del DNA en la RNA volumerasa o puede ser en algún blanco, digamos, o proteína que participe, por ejemplo, en la síntesis de proteína. Entonces, cualquier cambio, digamos, que en el cual el antibiótico tenía el target y se mutó, digamos, eso hace entonces que ahora eso que antes mataba a la bacteria o impedía su replicación ahora sea resistente al antibiótico. Y las mutaciones ocurren con una cierta frecuencia, las mutaciones espontáneas. Entonces, esto siempre va a pasar, siempre va a pasar que va a haber algún tipo de mutación en una frecuencia que es bien bajita, no es una gran frecuencia y dependiendo el sitio tienen diferentes frecuencias de mutaciones y esto va a pasar. Y por otro lado tenemos los mecanismos que yo también mencionaba anteriormente, vale decir que entra el antibiótico y es sacado desde dentro de la célula a través de una bomba de flujo, expulsado. O también, por ejemplo, la cubierta de la bacteria no tiene algún reconocimiento, digamos, por parte del antibiótico y no puede penetrar. Entonces, la no penetración no le flujo. Esa es una, es otra manera, digamos, que tienen los mecanismos de resistencia. O también que la bacteria tenga, por ejemplo, una enzima, codifique para alguna enzima que degrade el antibiótico o que codifique para alguna enzima que modifique el antibiótico que antes era activo en esta manera y ahora es inactivo. Pero como ustedes pueden ver, estos dos mecanismos que acabo de mencionar acá son intrínsecos de la bacteria. Digamos, aquí no es que aparezca en esto por una mutación. la bacteria tenía estas bombas de flujo, la bacteria tenía estas enzimas que degan antibióticos o tenía enzimas que alteran los antibióticos. ¿Y esto por qué? Puede ser porque desde en la evolución, digamos, alguna vez esas bacterias convivieron con otras bacterias o con otros microorganismos que producían estos agentes inhibitorios y en el recurso de la evolución, digamos, se generaron estas maneras como de defenderse contra su compuesto o también algo que es muy posible, digamos, es que simplemente estas enzimas son una adaptación, digamos, no es una adaptación, estoy dando mal la palabra. El compuesto, por ejemplo, antibiótico es muy similar a un compuesto que habitualmente la bacteria metaboliza. ¿Ya? Entonces, simplemente por similitud hace esto, digamos, de degradar o de modificar o de expulsar. ¿Ya? Entonces, simplemente por una similitud estructural se adapta a esta maquinaria, digamos, para hacer este trabajo sobre los antibióticos. Ahora, si uno, si no existiera la transferencia genética horizontal para transferir estos mecanismos de resistencia a bacterias que no lo tienen, el problema no sería tan grave porque uno sabría, bueno, esta bacteria tiene este tipo de mecanismo para agadir, digamos, la acción de los antibióticos, pero el problema es que se transfieren. Y se transfieren, por ejemplo, a través de un virus, un virus que lleva un pedacito de DNA con los genes que codifican para esa resistencia. Esto también podría ser un gen, digamos, que fue alterado, digamos, como en el caso de las mutaciones y que da la resistencia al antibiótico. Entonces, este se llama transducción cuando vas por un virus. Y es muy eficiente porque este mecanismo es muy eficiente. Después hay otro mecanismo que se llama conjugación, en que las bacterias como que se apareen y se pasa el DNA de un lado para otro. TN significa donde va el antibiótico y se incorpora en alguna parte del genoma de la bacteria y ahí entonces se da la resistencia. Y por último también existe otro mecanismo que se llama transformación en que la bacteria toma del medio ambiente un DNA y lo incorpora y esto por recombinación entonces pone el antibiótico digamos el gen de resistencia al antibiótico que en general no es uno sino que pueden ser varios en algunos casos dentro por ejemplo en este caso del cromosoma bacteriano y también existen estos elementos extra cromosómicos como los plasmidios que pueden pasar de un lado a otro y transferir esta resistencia. Ahora, aquí yo representé por TN tramposón digamos tomé esta figura que decía tramposón que es donde habitualmente encontramos mucho de los genes que codifican para resistencia antibiótico pero también están en unos elementos que se pueden llamar integrones o también en elementos genéticos móviles y todo eso digamos tienen como organizados los genes estos elementos genéticos móviles los tienen como organizados y muchas veces se transfieren en bloque un bloque de genes de resistencia entonces esto es bien complicado porque muchas veces en estos mecanismos de transferencia uno adquiere las bacterias adquieren múltiples resistencias no una sino que muchas y eso agrava el problema entonces como yo les comentaba el problema digamos es que si coexisten diferentes bacterias es posible la transmisión de material genético desde una a otra y como las resistencias están codificadas en estos elementos como los tramposones como los integrones como los elementos genéticos móviles se transferirán en un bloque de una manera bastante eficiente y si sobre esto se le da una presión selectiva como son los antibióticos se seleccionarán las bacterias resistentes y esas son las que van a sobrevivir y se van a multiplicar y van a ser abundantes ahora hay un problema también adicional y es que nosotros estamos expuestos a muchos 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 concentraciones de antibióticos y esto porque se sabe que el 80% de los antibióticos que se utilizan se utilizan en la industria animal digamos en la acuícola en la avícola en la ganadería y digamos solamente el 20% se utiliza en prescripción digamos para humanos y de ese 20% que se ocupa la mitad no se necesitaba y esto va a generar entonces esta especie de ciclo donde los animales son tratados con antibióticos porque así crecen mejor así no se enferman especialmente las aves es terrible la cantidad de antibióticos que se usan con las aves van a tener digamos su intestino bacteria resistente y esta bacteria resistente se podría traspasar digamos tanto en el alimento como en los fertilizantes que se van a usar ¿cierto? productos digamos de las heces de estos animales a cultivo ¿cierto? que van a entrar en la cadena alimenticia y van a terminar digamos donde nuestro intestino ¿ya? y entonces si esto se suma por ejemplo que una persona va a un hospital porque tiene una emergencia ¿ya? y en el hospital además se transfiere con una bacteria realmente patogénica vamos a tener un ambiente tremendamente resistente en el ambiente hospitalario y el problema es muy complejo de modo que hay una manera digamos que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado tratar esto y que se llama el enfoque una salud que es un enfoque de un punto de vista más holístico más integrado multifactorial ¿por qué? porque hay que tratar el problema en su conjunto hay que tratar el problema con todas las comunidades la comunidad humana ¿cierto? la comunidad de los animales digamos que se usa para la industria alimenticia la comunidad de los animales ya sea doméstico o salvaje y también los nichos ecológicos la tierra donde uno podría eventualmente encontrarla ¿por qué? porque aquí digamos hay bacterias que no van a tener o que van a tener resistencia a antibióticos y que potencialmente en todas estas interacciones puede haber esta transferencia y se pueden generar estas bacterias multiresistentes ahora uno de los grandes hallazgos del siglo XX fue justamente el desarrollo de los antibióticos yo creo que la esperanza de vida aumentó no sé cuántos años pero muchísimos años justamente porque aparecieron los antibióticos y la gente dejó de morir por las infecciones pero junto con el desarrollo de los antibióticos en que aquí ha habido fue muy activo sobre todo en esta época empezaron a aparecer inmediatamente las bacterias resistentes a poco andar digamos de que se desarrollaba un antibiótico empezaban a aparecer las bacterias resistentes entonces aquí hay un problema y es que estos antibióticos que ya existen cada vez son más insuficientes para tratar las infecciones que existen con bacterias multiresistentes y no se ve de que se vayan a seguir produciendo antibióticos demasiado diferentes a los que hay ahora aparecen de forma rara ahora no es algo tan habitual y esto también es por un problema de costo porque desarrollar un antibiótico desde que uno empieza la investigación hasta que la termina son entre 10 y 15 años y el costo es 1,5 billones de dólares eso es lo que se ha calculado y luego de esos que están que uno trabaja para que finalmente salga al mercado algún producto uno de cada cinco solamente sale finalmente al mercado entonces realmente en este momento es algo de muy alto costo el desarrollo de los antibióticos las industrias farmacéuticas no lo están haciendo con un problema de costo y esto tiene que ser una política más bien de Estado para desarrollar nuevos antibióticos entonces ¿cómo se aborda el problema? bueno están todas las políticas de restricción ahora al uso de antibióticos en forma desmedida y también de vigilancia a los animales por el problema de la transferencia no solamente animales también de los suelos aquí está todo el problema de una salud hacer un control y una vigilancia pero luego es imperativo también el desarrollo de nuevos antibióticos quizás de los tipo convencional y también podría ser la búsqueda de antibióticos de origen natural también el desarrollo de alternativas no convencionales como pueden ser los fagos la fagoterapia la bacteriocina y los probióticos y también está la búsqueda de los resistomas naturales para ver cómo se va a desarrollar el problema entonces en la segunda parte de lo que yo voy a hablar voy a hablar de esta del desarrollo de los antibióticos de las alternativas y de resistomas naturales con ejemplos de lo que hemos hecho en el laboratorio entonces aquí tenemos el desarrollo de antibióticos convencionales les voy a poner un ejemplo de algo que hicimos en el laboratorio cuando estaba en Monasterio que es un doctor Monasterio que es un experto en división bacteriana él fue invitado a participar en un programa en un proyecto de la comunidad europea para la búsqueda de antibióticos que afectaban la división bacteriana y a través de él también yo me integré en ese proyecto y se escogió en el caso de lo que nosotros escogimos escogimos trabajar con una de las proteínas que participa en la división que es importantísima para la división celular que se llama FTSZ aquí tenemos representada una bacteria y esta hace como un anillo alrededor de la bacteria y es muy importante porque se constriñe se empieza así a chicar a chicar a chicar a chicar y ahí es donde se va a producir la división celular entonces es muy importante que esta proteína sea funcional las bacterias que no tienen esta proteína funcional mueren porque no se pueden dividir entonces se hizo un diseño a través digamos de informática y de doquis molecular de posibles moléculas que podrían alterar digamos la funcionalidad de esta proteína FTSZ entonces basado en otros experimentos digamos por otras proteínas que tenían una similitud en esta región a la unión de estos compuestos digamos que es tipo conchicina se sintetizaron derivados de doxinaftil arielcetonas de NAK entonces aquí en total hay simplemente 5 de estos derivados que se probaron cuán buenos eran para inhibir la polimerización de esta proteína y cómo era su coeficiente de partición para ver digamos cómo podría ser su accesibilidad después en las bacterias que uno quisiera tratar Y se escogió uno, este que está acá, que se llama DNAK4. Y este se le hizo el docking y se vio que efectivamente se localizó dónde podía estar y cómo podía funcionar. Y luego se probó sobre diferentes bacterias. Sobre bacterias de tipo gram negativa y también sobre bacterias gram positivas. Se recuerda, las gram negativas tenían dos membranas, una externa y una interna, y esta tiene solamente una membrana, que es la membrana interna, y las dos tienen también un poquitito de parecelula. Esta tiene más que esta otra. Y lo que vimos, en realidad, es que este compuesto es excelente para inhibir la replicación, digamos, la división de la bacteria. Pero mejor lo hacen bacterias gram negativas. Es muy bueno con bacterias gram negativas. Esta es la cantidad que uno le pone para que tenga un producto inhibitor y que ya no se pueda dividir la bacteria. Y nos dice entonces que hay una estrategia que funciona, que no solamente la hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio, sino que también se han hecho en nuestro laboratorio, que mediante bioinformática se pueden diseñar posibles inhibidores. Y después, en este caso, se diseñaron y por síntesis química se hicieron. Y esto lo hicimos con una colaboración con el doctor Julio Benítez de la Universidad Arturo Pratiquique. Se sintetizaron estos compuestos que fueron muchos. Yo muestro al final el que resultó en más. Y uno de ellos resultó ser muy efectivo. Y este compuesto es un muy buen antibacteriano. En realidad, la cantidad que se necesita para inhibir es una dosis muy baja. Entonces, eso lo hace muy atractivo. Y la otra cosa que no hace muy atractivo es que no tiene efecto tóxico sobre células animales. Pero bueno, desde luego, esto para que se siga desarrollando, requiere de otro tipo de fondos y otro tipo de cosas. Y quizás más modificaciones del producto antibiótico para ir optimizando. Entonces, ya vi un ejemplo de los antibióticos convencionales. Pero, ¿por qué ahora es tan conveniente considerar aproximaciones con la alternativa a los antibióticos convencionales? ¿Por qué no dice? Bueno, si son tan efectivos, es verdad, son muy efectivos. Pero también se sabe que la administración indiscriminada de antibióticos altera la microbiota, ¿cierto? Nuestra microbiota. Y lo que trae graves consecuencias al organismo. Y esto está muy descrito y hay mucha literatura al respecto, digamos, de por qué uno no puede tomar antibióticos por cualquier cosa, porque finalmente uno puede tener efectos secundarios. Por esto cambia la microbiota. Y esto cambia la microbiota, se asocia a diversas patologías, como es la obesidad, como es la diabetes, la inflamación intestinal, la alergia y el asma. Entonces, también aquí hay un problema serio que también hay que abordar. O sea, los antibióticos hay que tomarlos cuando uno tiene realmente una cosa seria, hay que hacerlo. Hay que evitar tomarlos si uno no tiene algo serio. Bueno, y hay que tener también alternativas en el caso, digamos, de que si estas existieran, uno podría tratar algunas afecciones con alternativas. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas alternativas? Entonces, ¿tienen la bacteria de alguna manera natural o ecológica de controlar microorganismos? Efectivamente, sí la tienen. Con una selección de millones de años de evolución. Así es que realmente buena la alternativa. ¿Y cuáles son estos? Son los virus bacterianos que se llaman bacteriófagos. Y existe, digamos, lo que se denomina la fagoterapia, que es el tratamiento de algunas infecciones con fagos. Que es virus que finalmente van a destruir a esas bacterias. Y también existen las llamadas bacteriocinas, que son sustancias de naturaleza proteica que son producidas por las bacterias y que tienen un efecto tóxico, ya sea bactericido o bacteriostático, sobre otras bacterias. Entonces, lo vital es que tanto los fagos como la... Perdón. ¿Y qué es lo habitual? Digamos que tanto los bacteriófagos como la bacteriocina tengan un rango estrecho de huésped. ¿Por qué? Porque van a infectar solamente aquellos que, por ejemplo, poseen un receptor para ser reconocido el bacteriófago o la bacteriocina. Entonces, eso como que dirigiría, digamos. Uno podría decir, bueno, yo voy a hacer un tratamiento pero dirigido solamente a este tipo muy específico de bacterias. Y eso podría ser una solución. Ahora, esto se ha visibilizado, digamos, por varios investigadores. Entonces, ¿se está considerando a la bacteriocina como una alternativa viable a los antibióticos? Entonces, hay estudios en que se está tratando de hacer algo. Nosotros, entre otros grupos, estamos tratando de hacer algo al respecto. Ahora, lo que sí se ha hecho y que existe y está aprobado por la FDA es que algunas bacteriocinas se usan como preservantes de alimento. Y eso es todo desde el siglo pasado. Y otra posibilidad que uno podría hacer, digamos, que nosotros también hemos tratado de ver cómo hacerlo o mejorarlo, es que muchos probióticos producen bacteriocina. Entonces, si uno tiene un probiótico que no tiene una bacteriocina, a lo mejor incorporarla, una bacteriocina, para hacerlo más eficiente. Ahora, aquí vamos a decir, voy a hablar acerca de una bacteriocina que es la que trabajaba en el laboratorio, que es la microcina E492, cuya acción bactericida es a través de la formación de poros, y que tiene unas propiedades que son excepcionales, ¿cierto?, para la aplicación biotecnológica. Porque, por un lado, tiene actividad antimacrobiana, pero tiene una estructura modular. Entonces, uno podría diseñar con módulos el desarrollo de un antibiótico. Con una estrategia que se llama caballo de Troya, que la voy a explicar en un segundo más. Además que en otras propiedades, como actividad antitumoral y formación de miloides, que eso lo trabajamos en el laboratorio, pero que no es motivo de esta charla. Entonces, aquí tenemos la estructura que yo les comentaba, que es modular, ¿no? Y esta microcina se llama microcina sideróforo. ¿Por qué? Porque en el extremo carboxilo terminal, digamos, de este módulo, si uno la pone así, esta es la estructura de la bacteriocina, en uno de los extremos, en el que está aquí a la mano derecha, ocurre lo que se llama una modificación, que se pone al final, después de que se sintetiza esto, se pone esta modificación. Esta modificación es lo que se llama un sideróforo. Y un sideróforo es una molécula que captura hierro. ¿Y por qué es importante el sideróforo? Porque el sideróforo captura hierro, y ese hierro entra a través de unos receptores que tienen las bacterias, en este caso la membrana externa, y la bacteria entonces puede tener ese hierro para usarlo en la síntesis, por ejemplo, de algunas proteínas que son esenciales. Entonces, el hierro es un elemento esencial, que es muy escaso en la forma, digamos, en que la célula lo necesita. Y esta molécula permite la captación, digamos, esta y muchas otras. Entonces, a través de este módulo, en realidad, que con esta molécula que está pegada acá, va a haber un reconocimiento por unos receptores. Entonces, estos receptores en realidad no eran para la microcina o la bacteriocina, eran para el sideróforo. Pero la engaña y reconoce al sideróforo, digamos, a la bacteriocina, y esta entra y hace un poro usando este dominio que es tóxico, que está acá. Con esto hace el poro. Entonces, esta estrategia se llama el caballo de Troya, porque en realidad estos receptores estaban para recibir hierro, que la célula necesita. Pero aquí hubo un aprovechamiento de parte de la bacteriocina, digamos, de esta estructura, y por aquí entró. Y aquí hay una organización genética, digamos, de los genes que producen esta bacteriocina, que es bien compleja. Entonces, debido a esta estructura modular, esta bacteriocina tiene una aplicación como antibiótico de próxima generación. Y este módulo, digamos, de la captación, por donde entra por los sideróforos, uno lo puede emplear para que entre la molécula inhibidora que uno quiera. Y por eso se llama estrategia de caballo de Troya. Y esto, entonces, nosotros esta idea la desarrollamos en el laboratorio como una prueba de concepto. ¿Y qué hicimos? Pusimos este módulo para que la bacteria tomara, digamos, por ahí entrara a la célula. Y le pusimos una zona, ¿cierto? Acá, un módulo, que era una región que competía con una proteína de la división bacteriana y que inhibía la división. Y esa prueba de concepto no funcionó, porque efectivamente hicimos esta molécula y esta molécula fue capaz de inhibir la división bacteriana, así que el concepto ahí lo logramos probar. Y fuimos un poquito más allá, porque lo que hicimos además fue empezar a modificar un cierto aminoácido en esta región para ver si podíamos hacer que fuera más óptima la entrada de la bacteriocina. Y efectivamente encontramos, digamos, cuáles eran los residuos que eran esenciales para que se produjera la entrada de la bacteriocina y la modificación, en este caso, modificación y entrada, pero también encontramos dos residuos que, si uno los mutaba, serina por teronina, ahora queda mucho mejor. Entonces nosotros, en realidad, optimizamos este sistema. Entonces, claramente, nosotros podemos usar, este es un ejemplo, pero podrían haber muchos más y muchos laboratorios podrían hacer muchas otras cosas, se puede usar nuestra bacteriocina para el diseño de futuros antibióticos. Ahora, también uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es una bacteriocina? Si la introducimos en una cepa probiótica, ¿mejorarán las propiedades para desplazarse más patogénicas? Y en este caso nosotros nos abocamos con un probiótico que es producida por una bacteria gran negativa. ¿Por qué? Porque esta bacteriocina, digamos, la que yo estoy conversando, es producida por una bacteria gran negativa. Entonces uno no puede mezclar positivas con negativas y casi todos los probióticos que existen son de bacterias gran positivas, de la bacteria de la leche, es uno de los más comunes. Entonces, buscamos un probiótico que fuera gran negativo, existen dos nomás en el mercado, en Europa, y es este probiótico que se llama E. colinisle, que fue aislado en la Segunda Guerra Mundial de un soldado, digamos, de un regimiento en que todos terminaron con una enterocolitis terrible, menos esta persona. Y el doctor Miesle, él aisló de las heces esta bacteria. Y después mismo la desarrolló como probiótico. La verdad es que él la empezó a comercializar. Así que esto tiene una historia ya de más de 100 años. ¿Y qué tiene interesante esta bacteria? Bueno, tiene muchas cosas, pero no me voy a detener en las otras cosas, que también son muy importantes, no es lo único, pero produce microcina, muy parecida a la microcina que yo estudio, muy parecida. Entonces, se demostró, digamos, también en un modelo, porque uno dice, bueno, ¿qué tan importante es esta bacteria? Y eso fue un problema que estuvo dando mucho tiempo vuelta, digamos, y en un modelo, digamos, de ratón, se demostró, digamos, que este probiótico competía con una cepa de salmonella patogénica y la desplazaba. Pero cuando mutaban los genes de la microcina, se perdió esta capacidad de desplazar. Por lo tanto, aquí se demuestra de que la bacteriocina es importantísima que esté. Entonces, nosotros dijimos, bueno, comparemos cómo es el colinizle con la crepsiela de aumonia R4-9-2, que es la que produce la bacteriocina que yo digo, y genéticamente eran súper parecidas, y son del mismo tipo de microcina, digamos, esas que tienen ciberóforo. Entonces, pero cuando uno le mide la actividad a la bacteriocina, digamos, de la HL-H colinizle, tiene una actividad mucho menor. En cambio, la de la HL-4-9-2 tiene una actividad que es muy, muy, muy buena. Entonces, nosotros dijimos, bueno, a lo mejor podemos mejorar un probiótico. Entonces, lo que hicimos fue adicionar los genes de la microcina y su inmunidad al cromosoma de esta cepa. Esto fue un trabajo arduo y muy difícil. No era tan fácil como pensábamos hacerlo. Lo trataron de hacer mucha gente en el laboratorio, Camilo Berrío, Marcelo lo consiguió, Marcelo Veloso. Y ahora la tenemos, pero no la hemos caracterizado para ver si efectivamente es mucho más efectiva como probiótico. Así que este es un trabajo que está en progreso. Entonces, las bacteriocinas pueden facilitar la introducción de una cepa productora en nicho ya establecido. La última parte, digamos, de lo que yo les voy a conversar es la búsqueda de resistencia a antibióticos en diferentes bacterias. Y nosotros nos preguntamos lo siguiente. Dijimos, bueno, si vamos a un lugar remoto, como puede ser la Antártica, donde teóricamente no han visto, los suelos de la Antártica han visto poca gente y hay suelos que nunca han visto a los humanos. Y por lo tanto, de las resistencias clásicas antibióticos que uno ve que son aislados de humanos, no están. Se podría tratar de estudiar, digamos, cómo son los resistomas, digamos, de estos suelos. Y este se hizo a través de un proyecto, digamos, que se llama Andrés, un proyecto antártico, para estudiar esto en conjunto con Macarena Varas. Ellos fueron a una institución antártica, la Macarena estaba haciendo un stock en el laboratorio. Y ellos analizaron suelos que están humanizados, que están cerca de una base, en los puntos que estaban en la transparencia anterior, y en suelos que estaban no intervenidos. O sea, que donde no había caminado gente, por lo menos, o sea, había caminado, había sido muy escasa gente, pero muy remoto, donde se podía llegar, casi se podía, casi no se podía llegar. Y de ahí tomaron muestras de los suelos para estudiar el resistoma, digamos, de esa bacteria. Entonces, aquí se hizo mediante dos aproximaciones. Entonces, aquí tenemos muestras de sitios humanizados y muestras de sitios no intervenidos. ¿Y qué se hizo? De la tierra que se extrajo, hicieron dos tipos de experimentos. Uno, en que de esta tierra se aislaron bacterias, lo que podía crecer. Y de esas bacterias que se aislaron, se caracterizaron. A ver si tenían resistencia a antibióticos. ¿Y cuáles? Y luego, algunas especiales, digamos, que es ya muy especiales, multiresistencia, esa se le hizo un análisis genómico. Se le secuenció todo el genoma. Y se hizo un análisis de los genes de resistencia filogenético. Y por otro lado, se hizo lo que se llama un análisis metagenómico. ¿Qué significa esto? Que se le saca el DNA al suelo. Lo que se puede extraer del DNA, obviamente que esto va a venir de bacterias, pero lo que se extrae del DNA y se secuencia ese DNA con varias metodologías. Y luego se ensamblan, eso que uno secuenció, y empieza uno a buscar los genes de resistencia a antibióticos. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Primero, encontramos que había una alta diversidad de bacterias, que su gomona era la que más multiresistencia tenía, y que había mucho, ¿cómo se llama?, resistencia a antibióticos que provenían de las zonas no intervenidas. Y que además, muchos de esos genes de resistencia estaban en estos elementos genéticos móviles. Simplemente aquí, muy rápidamente, les cuento. Esto es cuando se aislaron las colonias, digamos, las diferentes cepas, y se probaron contra 15 antibióticos, y en realidad solamente, ¿cierto?, no presentaron resistencia a dos de los antibióticos probados. O sea, aquí son resistentes a todo prácticamente lo que existe. Y si uno ve, digamos, cuánto es el número de resistencia, de una o más resistencia, casi todas son resistentes a más de un antibiótico. Y las de las zonas no intervenidas son las que tienen más resistencia, ¿cierto? En este caso, digamos, cuando tienen el número de... Claramente los aislados de las zonas no intervenidas que tenían mayor número de resistencia múltiple, ¿ya? Y cuando uno analiza los que tenían siete o más resistencias, ve que la cepa que más resistencia tiene, no la cepa, sino que el género de bacteria que más resistencia tiene es el de pseudomonas. Y cuando uno hace el análisis metagenómico, se encuentra con que aparecieron un montón de genes resistentes a bacterias, digamos, de las MDR, tipo de multitrack resistencia, y de bombas de flujo, y también hicimos un análisis como para evaluar taxonómicamente a dónde uno ubicaba, cómo se distribuían taxonómicamente estas resistencias, y lo que encontramos es que de 100 genes de resistencia, que eran los más abundantes, habían 18 clases de antibióticos, ¿ya? Y en su mayoría exportadores de estos de multiprack y bombas de flujo, hubo una variedad enorme de enzimas inactivadoras, y también modificación de blanco para conferir resistencia. Y la aproximación taxonómica, para saber cuáles eran los tipos de bacteria más prevalentes, bueno, estaba pseudomonas, streptomyces, y este otro, farmacéutico. Bueno, esto es un resultado que produjo mucho impacto, mediáticamente también. Bien, entonces, cuando salió publicado nuestro trabajo, dio una vuelta al mundo, digamos, en la comunidad de que en los suelos de la Antártica no intervenido, hubiera tal variedad de resistentes, y hasta 10 resistentes de una sola bacteria. Entonces, eso realmente es algo que nos tiene a todos impactados, que tuvo una cobertura tremenda en la prensa, internacional también. Así es que realmente estamos marcando, digamos, un tipo de estudio, un mito, digamos, acerca de cómo uno puede ver que esta resistencia, en realidad, viene, está ya en reservorios naturales, porque esto es natural, en la península Antártica. Entonces, como conclusión de esta parte del trabajo, es que la microbiota de la península Antártica tiene un resistoma natural que es muy amplio. Y el peligro es que podría ser transferido a bacterias patogénicas, a través de transferencias géneras horizontales. Y con eso genera una resistencia, de acuerdo a lo que hemos visto, e incluso mecanismos nuevos desconocidos. Entonces, por eso es que es imprescindible vigilar posibles transferencias entre bacterias ambientales y patógenas. Y termino simplemente agradeciendo a todos los miembros académicos o estudiantes de pre y postgrado, al personal de colaboración de nuestro laboratorio de Biología Estructural y Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, a todos los que pasaron por el laboratorio y a todos los que están y que han participado en nuestro trabajo, y además a las fuentes de financiación. Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Rosalba, por una muy, muy excelente presentación y abro, digamos, el foro para preguntas. ¿Me salgo de pantalla completa o no? Sí, yo creo que sí. Yo encuentro, para empezar con las preguntas, que es notable esto de que en lugares donde se supone que son prístinos haya esta resistencia antibiótico, porque no es que los antibióticos generen la resistencia, sino que ya estaba presente en las bacterias. ¿O entendí mal? No, entendiste perfectamente bien. Es así. O sea, quiere decir que existen los sintomas naturales, ¿cierto? Porque teóricamente esas bacterias nunca han visto al hombre, ¿ya? Entonces, es que existen estas bombas de flujo o estas, que en general exportan, ¿cierto? Hacían fuera esto. Mayoritariamente eso encuentra, o todas las otras. Eso tiene que ver, digamos, con que los metabolismo de las bacterias a veces están asociados, digamos, para expulsar algunos componentes, digamos, que son propios de su entorno, pero que se parecen a antibióticos, por lo tanto, pueden ser usados para expulsar los antibióticos. Y eso es perfectamente, ¿cómo se llama? Natural. El problema es que y eso no tendría, digamos, no tendría mayor gravedad si no fuera que se pueden transferir. Es el mayor problema, que se pueden transferir. Entiendo. Susan, bueno, y luego José Chagal tienen la palabra. Y luego Alexis. Bueno, muchas gracias, Rosalba, por esta muy interesante charla, muy entretenida y también bien sorprendente los resultados. Mi pregunta es con respecto a lo último que mostraste respecto a los mecanismos de resistencia, género de resistencia en bacterias de la Antártica. Quería saber si también se ha logrado identificar elementos característicos o que tengan algunas diferencias en términos de los mecanismos de transferencia. Por ejemplo, si las secuencias que codifican o que tienen elementos asociados a bacteriófagos o a plasmidos tendrían algunas características de secuencia o moleculares distintas a las que se encuentran, por ejemplo, en bacterias que están adaptadas al humano u otro tipo de bacterias que viven en medios ambientes que son más conocidos en términos de temperaturas cerca de temperatura ambiente normal o 37 grados que es la que se encuentra en el humano. Mira, estamos trabajando en eso porque esto se está haciendo todo un trabajo bioinformático al respecto. Entonces, se partió por nadie se lo imagina pero esto es un trabajo enorme, 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 enorme. Entonces, no, partimos por identificar los géneros de resistencia, también partimos por ver cuáles están en islas genómicas que hay una proporción, también hay plasmidio, ¿ya? Entonces, estamos en eso para ver si tienen alguna, o si esto tiene alguna característica, de momento no hay nada así como que yo te pudiera decir que hay algo muy especial, ¿ya? Pero ese es el punto. Muchísimas gracias. Pero esta, digamos, es algo que se está haciendo. A no ser que tenga alguna novedad, es decir, está Andrés, que es el que está dirigiendo esa parte del trabajo, a lo mejor el equipo podría contestarte si que ha encontrado algo especial. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalba, gracias Susan. José Zagal, tiene la palabra. Gracias, Cecilia. Y bueno, muy interesante, muy buena la presentación. Bueno, yo soy bastante ajeno al tema, pero tengo una pregunta más bien de ignorancia. A lo mejor, ¿se han hecho estudios parecidos en la Antártida y en otros sectores? ¿Y se repite el patrón este o...? Esa es la pregunta. Se ha, digamos, los estudios metagenómicos yo creo que nosotros por el momento, pero que se han hecho muchos estudios de otras, de otras, orientados, digamos, a otras cosas, sí. Se ha buscado también sustancias inhibitorias, ¿ya? Es como la búsqueda de antibióticos. Entre paréntesis nosotros también lo hicimos, lo que pasa es que aquí yo no lo mostré, pero nosotros encontramos antibióticos también. Lo que pasa es que no era muy potente, entonces por eso no lo continuamos con esa línea, pero si hubiéramos encontrado algo muy efectivo contra alguna de las bacterias y nosotros tratábamos de hacerlo contra alguna patógena, habríamos seguido por ese lado. Pero hay bastante investigación de lo que se está haciendo en la Antártida de la toma de muestras. Nosotros no somos los únicos, ha habido mucha gente. Pero el estudio, digamos, metaginómico que nosotros hicimos orientado de la manera que nosotros lo hicimos, bueno, somos los primeros. Gracias, Rosalba. Gracias, José, gracias, Rosalba, Alexis, y luego Monserratías. Alexis, ¿estás muteado? No se escucha. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sobretenía una un cambio de la configuración. Le da las gracias a Cecilia y a Rosalba por la que tenía charla y felicitar la iniciativa de la academia de esta conferencia de los miércoles. Tenía dos preguntas, Rosalba. Lo primero que finalmente la resistencia o sensibilidad al antibiótico va a depender de la concentración del antibiótico y el mecanismo o la eficiencia del mecanismo de resistencia. Entonces, quería saber los modelos que tú mostraste, si había algún estudio que tenga algún tipo de conclusión respecto de sobresaturando con la concentración de antibiótico y quizás los mecanismos de resistencia se han sobrepasado y el resultado finalmente es la destrucción de la bacteria. Y la otra pregunta era que tiene que ver con la si hay caracterizados mecanismos adicionales de resistencia a bacteriofagos por las bacterias. Eso. A ver, la primera, me imagino que te estabas refiriendo un poco a los resultados de la bacteria antártica. Tengo un ejemplo en la cabeza porque es mucho, te digo una información muy grande, pero tengo un ejemplo en la cabeza respecto de la colistina que es un antibiótico que es tóxico pero que ya no es usada por tóxico por los efectos secundarios pero que salió en la palestra en los últimos tiempos porque como hay resistencia a todo se usa como último recurso y resulta que nosotros aislamos una bacteria que era resistente a colistina pero a toda la colistina que le pudimos poner prácticamente. Y esa se la secuenciamos secuenciamos el genoma de esa y no pudimos dar cuáles eran los genes de resistencia porque no era parecido a los a los a los que habitualmente se conocen. Entonces ahí te contesto un poco lo que tú me dices. Hay algo nuevo y eso estamos en el fondo en el fondo el gen de resistencia también a nivel de expresión del gen porque si hay un cambio por ejemplo en un promotor que favorezca una mayor expresión de ese gen puede ser pero en este caso ni siquiera podemos asociar cuáles eran los genes que estaban implicados en la resistencia a la colistina que es algo que podríamos haber deducido por resistencia a la colistina de otros estudios y eso es nuevo ese mecanismo es nuevo pero no lo han podido encarar el diente estamos trabajando y respecto a lo segundo al igual que la bacteriocina los bacteriofagos reconocen un receptor entonces pueden desarrollar una resistencia o sea lo que dice Alexis es bien cierto o sea uno siempre va a poder desarrollar una resistencia ¿por qué? porque al 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 reconocer un receptor para entrar se produce una mutación de la cepa que es sensible en ese receptor ahora no lo va a reconocer y no va a poder entrar y se va a ser resistente y los bacteriófagos puede ocurrir eso ahora ¿cómo uno podría solucionar ese problema? porque si te solucionan por ejemplo en el caso de la bacteriocina que yo trabajo reconoce tres receptores entonces que se produzca una mutación simultánea de tres receptores ¿cierto? ya eso es muy raro sería la 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 ¿cómo se llama? la el producto digamos de la de la frecuencia de de mutagénesis del primero con el segundo y con el tercero y eso sería prácticamente más difícil pero podría tener otra resistencia a otra parte del fenómeno ahora en la facoterapia lo que usan para prevenir ese problema en estos cócteles ponen fagos con diferentes receptores entonces de alguna manera se trata de solucionar el problema pero es muy cierto lo que tú dices va a desarrollar resistencia el power of selection el poder de la selección finalmente gracias Rosalba gracias Alexis gracias Rosalba Monserrati así es la palabra hola ¿cómo están? no sé si no sé si una pregunta como muy básica que hice sobre el chat pero como comentaron que estas bacterias se encontraban en los polos de la Antártida no en la Península Antártida ah ya en la Península pero estaba encontrada en los hielos y en esas zonas ¿no? lo que pasa es que ahí es tierra que está cubierta de nieve entonces se saca la tierra o sea había que hacer un hoyito ¿cierto? cuando había nieve había que hacer un hoyo hasta que se llegaba a la tierra hay todo un protocolo para hacer eso ah ya pero es la tierra ya ya porque eso como que me era mi duda como ah con esto del cambio climático podría ser que tal vez como huelta la más en contacto con esas bacterias ¿o no? tu pregunta tiene validez porque con el cambio climático también esas bacterias ahora van a estar más accesibles ¿cierto? porque va a haber derretimiento de esos hielos y ahora esas bacterias si alguien transita van a estar más accesibles ya es perfecto o sea esto es un tema tanto de salud como ambiental incluso por supuesto exactamente ya muchas gracias perdón que esté como que tengo covid no sé por eso estoy como mejorate gracias cuídate mucho Andrés Marcoleta yo creo que con eso estamos cerrando la sesión bueno muchas gracias Rosalba por la charla muy entretenida y quería digamos para aportar un poco la discusión respecto a todo lo que se ha conversado muy interesante algunos puntos digamos lo primero es que mucha gente se sorprende de por qué uno encuentra genes de resistencia en estos ambientes que nunca han visto al ser humano pero en realidad hay que recordar que muchos de los antibióticos que usamos en la clínica son productos naturales que han sido obtenidos a partir de bacterias o hongos justamente que viven en el suelo la mayoría de ellas ya entonces naturalmente estos compuestos se producen en la interacción que tienen los microorganismos donde viven nosotros demostramos que en los suelos de la península antártica hay mucha diversidad de bacterias y se sabe que en los ambientes más diversos es donde más competencia hay entre estas bacterias y parte de los mecanismos que tienen las bacterias para competir y desplazarnos ciertas otras para poder ellas digamos quedarse con los recursos es produciendo sustancias tóxicas que son antibióticos básicamente y por lo tanto en esta evolución de la competencia ciertamente han surgido también en respuesta a estos antibióticos mecanismos de resistencia ya entonces tan esperable como encontrar antibióticos naturales siendo producidos en el suelo es también encontrar mecanismos de resistencia y por eso es que estos ambientes naturales que son especialmente diversos son una buena un buen lugar donde ir a mirar estos reservorios naturales y que es lo que nos puede aportar el ambiente en el futuro como nuevos mecanismos de resistencia que sabemos van a ser transferidos tarde o temprano o probablemente podrían ser transferidos a ciertas bacterias y respecto a lo que preguntaba Susan de las características de estos genes de resistencia antárticos claro la verdad es que como nosotros sabemos que son antárticos y no son por ejemplo fuente de contaminación porque estos suelos digamos por muy antártica que sea la verdad es que pocos rincones del planeta van quedando prístinos entonces uno podría pensar que esto es contaminación pero no nosotros en realidad gracias a las herramientas metagenómicas podemos saber de acuerdo a la secuencia de esos genes si esos genes provienen de una bacteria como las que infectan a las personas normalmente o si son bacterias que nunca antes habían sido escritas y que probablemente son autóctonas de ahí de la Antártica entonces estos genes de resistencia en realidad son genes que se parecen a genes de resistencia que están circulando en la clínica hoy en día ya que tienen cierta similitud y claro un paso adicional es ir y demostrar que realmente funcionan como genes de resistencia cuando llegan a una bacteria patógena y eso es justamente parte de lo que estamos haciendo ahora como digamos proyección de este primer estudio entonces son genes que son parecidos a los genes de resistencia que están en clínica y que en muchos casos todavía está pendiente de mostrar cuál es su real funcionalidad ya y respecto a lo que preguntaba José hay otros estudios en Antártica de hecho hay que reconocer el trabajo de Gerardo González Rocha que es un colega de la Universidad de Concepción que él se ha dedicado desde hace más tiempo que nosotros a estudiar esta resistencia en Antártica ciertamente él se ha enfocado quizás más a esta resistencia que proviene de contaminación en donde algunos lugares de Antártica sobre todo cerca de bases hay genes de resistencia que vienen de contaminación humana eso también está y también se ha demostrado que incluso en el Ártico hay esta contaminación pero también han habido otros grupos no chilenos que han demostrado que en otros lugares de Antártica también habrían genes de resistencia ya más o menos del tipo que Rosalba le mostraba que son estas bombas de flujo encima de inactivación y también en otros ambientes naturales así que es algo que ya es aceptado más o menos de manera global el ambiente es un reservorio de genes de resistencia y partes de eso podrían ser transferidos en el futuro y respecto a la última pregunta el cambio climático es clave en esto sobre todo en la península Antártica es una de las áreas del planeta más afectadas por el derretimiento de hielo producto del calentamiento global y eso quiere decir que estamos exponiendo cada vez más suelos que llevaban congelados durante millones de años y sabemos que la diversidad que está debajo de este hielo al parecer es muy alta y eso significa que van a aflorar nuevos microorganismos y nueva información genética entre ellos genes de resistencia que podrían ser transferidos en el futuro y por lo tanto obviamente eso hace más importante todavía establecer una especie de vigilancia de estos reservorios naturales así que bueno ese era un poco mi aporte al respecto muchas gracias Andrés por tu aporte y con esto yo quisiera terminar esta reunión agradeciendo a la doctora Rosalba Lago quien es miembro de número de nuestra academia por una excelente presentación sobre un tema que realmente nos tiene probablemente preocupados a todos y que tal como recién dijo Andrés el cambio climático puede hacerlo aún más grave así que muchísimas gracias por una muy interesante de presentación y muchas gracias a todas y todos quienes asistieron a esta reunión e hicieron preguntas así que muy buenas tardes a todos con esto cerramos la sesión perfecto y y y y y y y